Esta noche nos encontramos con Dodine, hoy vemos tu aparición en el evento de Gil haciendo equipo con guitarra. Así es, hoy fuimos invitados a esta gran empresa y tú de guitarra echándole ganas. Hoy estoy en mi debut y a demostrar uno de los que está capaz de enfrentar a alguien que sea. Tu opinión sobre tus rivales, lo que es Hombra Dorada y Príncipe Guetzal. Así es, somos muy buenos y grandes luchadores, pero aquí hay madera y está para demostrarle a Sombra Guetzal y a quien se pegue. Bienvenidos los rivales también. ¿Qué dice la afición que hoy ve la entrada de este luchador Godínez? ¿Qué es lo que se aproxima próximamente en Hell? Una vez que sí se siga presentando, al parecer le gustó mucho a la gente de este personaje de Godínez y aquí estamos echándole ganas, la gente me recibió muy bien y de aquí para adelante. Muchísimas gracias a ustedes por esta lucha y bienvenidos una vez más al evento de Hell. Gracias, gracias a todos.